To 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 Dale que en ti me lo gato todo Yo te voy a comprar de todo Si tú me pones el toto to Yo sé que te gusta el reggaeton Pero esto está mejor Lo produce Pedro Calderón Aquí tenemos botellas de ciró Manzana y melocotón Y pa' que lo mandamos con todo el flow Hoy yo estoy que me lo gato todo Y sé contigo mucho mejor Así que muéveme ese culo pa' atrás Pómeto esa chapa, vibra No te me preocupes de na'